Un día sin tos para la gripe efectivo y cuando vayas a dormir prueba para la gripe noche efectivo, duermes bien y despiertas mejor para la gripe efectivo, alivio rápido para todos los síntomas de la gripe. Es momento de conocer las condiciones climáticas para este jueves 3 de febrero. En la zona de occidente la temperatura alcanzará una máxima de 34 grados con una mínima de 19, ahí lo tenemos en pantalla. En la zona central la temperatura máxima alcanzará los 33 grados y la mínima será de 20. Nos vamos a la zona de oriente donde la temperatura máxima alcanzará los 38 grados y 20 la temperatura mínima. Este ha sido el pronóstico del tiempo gracias a Palagrip, alivio rápido para todos los síntomas de la gripe.